La paralización es la debida contratación de mucho personal extranjero. Se supone que este es un proyecto para el Ecuador. Metro va a generar aproximadamente 20 mil nuevos empleos para los quiteños. Nosotros nos debemos ir con este tipo de paralización porque los sueldos y las remuneraciones no están de acuerdo a lo que estamos pidiendo. ¡Fuera Venezuela! Semejante nivel de inversión sin duda se va a traducir en generación de riqueza y de empleos para los quiteños. Y nos dé solución al problema sobre los sueldos y el exceso debido a la personal extranjero. Y 20 mil nuevos empleos para los quiteños. El excesivo contrato de personas extranjeras. Necesitamos que nos tengan las autoridades. El consorcio acciona el representante legal de toda la compañía. Y necesitamos la presencia del señor alcalde para que podamos llegar a un acuerdo. Y pueda continuar los trabajos que se están pendientes aquí en el metro de Quito. ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela! El sector personal extranjero se supone que este es un proyecto para el Ecuador. El metro va a generar aproximadamente 20 mil nuevos empleos para los quiteños. Nosotros nos hemos visto en este tipo de paralización porque los sueldos y las remuneraciones no están de acuerdo a lo que estamos pidiendo. ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela! Semejante nivel de inversión sin duda se va a traducir en generación de riqueza y de empleos para los quiteños. Y nos da solución al problema sobre los sueldos y el exceso debido de personal extranjero. 20 mil nuevos empleos para los quiteños. El excesivo contrato de personas extranjeras necesitamos que nos den las autoridades. El consorcio acciona el representante legal de toda la compañía y necesitamos la presencia del señor alcalde para que podamos llegar a un acuerdo. ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela!